¿Qué tal amigos? Estoy de vuelta luego de una semana de vacaciones que me merecía totalmente, por supuesto Y hoy vamos a hablarles de lo que pasa en la pantalla grande aquí en Más Que Sin Edición de Frente B Vamos a arrancar como todas las semanas hablándoles de los estrenos que están en la cartelera este fin de semana Y también de las películas que ustedes decidieron fueran las más taquilleras en nuestro país Vamos a empezar, la taquillera de estas semanas es casi igualita, idéntica a la de Estados Unidos En primer lugar, la batalla de 300, la historia un poquito gaia, pero los efectos especiales y la visual maravillosa Por supuesto, como ustedes se la pueden esperar, lo mejor es la escena de sexo Vayan a ver esa cuartada perfecta y maravillosa que van a ver con Eva Green que se destapa totalmente en pantalla con uno de los griegos Así que vayan a ver 300 que es la número 1 En el número 2 es una película para toda la familia, igual que en Estados Unidos, aquí la estrenamos una semana antes Las aventuras de Peabody and Sherman ocupan la posición número 2 para esta semana Y en tercer lugar, toda la acción la presenta Non-Stop La película con Liam Neeson sobre un secuestro en un avión Que no es un secuestro, sino que es una cosa que mejor tienen que ir a ver No les voy a comentar porque les voy a quitar la gracia Lo que sí les digo que es una película que los mantiene sentados allí desde que empieza hasta que acaba Porque le juega con tu mente y no sabes quién es el malo de la película Muy buena, Non-Stop vayan a verla Y ahora vamos a empezar con uno de los estrenos de esta semana Basados en un videojuego, por supuesto estoy hablándoles de Need for Speed Que llega a la pantalla grande con Aaron Paul El mismo que ustedes recuerdan de Breaking Bad Vamos a ver un detrás de cámaras que nos cuenta un poco sobre la historia de Need for Speed Need for Speed is a story of revenge and redemption And it stars Aaron Paul It's definitely a departure from what we've all known him as Jesse on Breaking Bad This is going to be two hours of adrenaline pumping madness It's just a little bit of movie magic here on Need for Speed We can really go anywhere with this story as long as we just use incredible cars We definitely did just that In this movie you get to race the coolest cars on the planet We're about to go really, really, really fast Yeah, action We're inside of these cars getting chased by cops and it's a wild chase The majority of the film is pure, authentic stunt work The wrecks that you're going to see And the speeds that we travel It's all in camera Ow! You just feel like you're sitting right there with a shotgun Looking down on the spectrometer and realizing that I'm going 125 miles an hour Weaving through traffic And they're allowing me to do that It's a dream come true I can't quite believe that I'm actually driving the cars that I was dreaming about as a kid Unbelievable We're having a good time It's like a family You need to stand good Yeah In Need for Speed I'm going to put you in the seat and let you drive a 230 miles an hour Definitely treat rental cars a lot differently now Bueno, esa es la película que les recomendamos para esta semana También estrena una cinta animada Dos pavos en apuros Pero de eso no vamos a comentarles aquí Y también Nebraska Que esa sí pueden ir a verla Que fue también nominada al premio Oscar Una película en blanco y negro Que ojalá dure más de una semana Pero ahora vamos con un segmento nuevo que tenemos aquí en Más que Cine Se llama Desde el Sofá Aquí les recomendaremos películas que no están en carterera Pero que valen la pena ver Y hoy hablaremos de una del ganador del Oscar Matthew McConaughey Es su primera película Se llama Dazed and Confused Vamos a hablar un poquito de eso a continuación En Dazed and Confused McConaughey personifica a David Wooderson Un egresado de la escuela secundaria Sobre la cual gira la historia Que aunque lleva algunos años de haberse graduado No logra despejarse del estilo de vida que maneja tan bien Su papel es relativamente chico Pero el actor aprovechó su primera oportunidad Para mostrarnos la naturalidad y carisma Que ha seguido imprimiendo en muchos otros personajes Que ha podido representar La película por su cuenta es bastante buena Escrita y dirigida por Rich and Linklater Cuenta la historia de chicos y chicas de diferentes edades Que atraviesan diversas situaciones Durante el último día de clases de 1978 En su escuela en Austin, Texas Varios actores ahora reconocidos Engalanan la cinta Entre ellos Mila Jovovich Conocida en gran parte por su papel en las cintas de Resident Evil Y el actor y director Ben Affleck Hecha con un presupuesto bastante módico De casi 7 millones de dólares Los cuales fueron destinados en gran parte a su banda sonora Que es excelente Logró recaudar poco más de eso en taquilla Pero luego se ha convertido en una cinta de culto Reconocida en varios listados Como una de las mejores de los últimos 20 años Definitivamente les recomendamos Que vean Days of Confuse En la comunidad de su sofá Con una cervecita y cualquier otra sustancia Que sea inspirada en esta película Además un dato curioso que les tenemos Es que en esta película fue la primera vez Que Matthew McConaughey usó la frase All right, all right, all right Que ha utilizado en toda la entrega de premios Donde ganó por su papel en Dallas Buyers Club Así que el all right, all right, all right Ya saben de dónde viene Con esto nos despedimos Esta fue la edición de esta semana De Más que Cine No se pierdan lo mejor de la pantalla grande Aquí en Frente B Y también los domingos en Telemetro a las 10 y media Y en MOL TV los martes a las 8 Hasta la próxima MOL TV los martes a las 10 y media